12 líneas de investigación presentadas por el Consejo Nacional Anticorrupción, 8 ante el Ministerio Público y 4 al Tribunal Superior de Cuentas, 2 informes presentados por la Asociación para una Sociedad Más Justa ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas y aún no hay respuesta de las compras irregulares de los 7 hospitales móviles, razón por la cual la coalición anticorrupción demanda acciones prontas de las autoridades. Y pese a que ha sido uno de los casos más sonados en el marco del COVID-19 o la corrupción en tiempos de COVID-19, no vemos acción por parte de la institucionalidad pública. La Secretaría de Salud debería dar respuestas al pueblo hondureño de cuáles son las soluciones al corto, mediano y largo plazo para poder recuperar esta infraestructura y además garantizar un sistema de vacunación que sea masivo y gratuito. Lo que el pueblo espera es que se castigue a los responsables de este acto criminal y corrupto contra las finanzas del Estado y la vida de los hondureños, expresa el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos. Esto a todas luces es un crimen de lesa humanidad porque lo que se pretendía con estos hospitales precisamente era salvar la vida de muchos hondureños que la han perdido por causa de esta terrible enfermedad por el COVID-19 y que en este momento pues corresponde a la Fiscalía poder levantar una acusación para ser judicializado todas las personas que estuvieron involucradas en esta situación que es anómala a todas luces. De los siete hospitales móviles anunciados desde abril de 2020 que llegaron con más de seis meses de retraso a un costo aproximado de 1.200 millones de lempiras, solo el de San Pedro Sula opera con aparente normalidad y con menor capacidad, mientras el resto no se han puesto a funcionar porque están incompletos o presentan severos daños o al igual que el de la capital, no sirven para tratar la enfermedad del COVID-19, revela el comunicado de la coalición. Desde su IAPA Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó de Lerita.